Hola muy buena gente, soy Wolves y chavales y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile Un vídeo especial porque hoy empieza la pretemporada de la Liga de Creadores Lo estáis viendo por pantalla, este es mi equipo y lo hemos configurado junto con vosotros en los directos en Twitch Pero hoy toca ya hacer los dos primeros partidos oficiales de pretemporada Chicos, ya os dije la semana pasada cuando hice la presentación del torneo que iba a dejar un tuit En el tuit me dejasteis todas vuestras plantillas de bronce Y hoy hace escasas unas horas he puesto un tuit pidiendo a gente que estuviera disponible preferiblemente de España Ya que al ser los primeros partidos, digo, vamos a probar bien que vaya con fluidez la conexión chicos Y he seleccionado a 5 suscriptores, los dos primeros partidos, los dos primeros que han contestado Son los dos partidos que vais a ver hoy, ¿vale? Los dos oficiales, los otros los he grabado también ¿Vale? Pero han contado como partidos de pretemporada, de entrenamiento Me he guardado clips por si tengo que hacer alguna recopilación o de cara a partidos de la semana que viene Tranquilos que habrá más oportunidades, no podéis salir todos, muchos de vosotros me habéis enviado capturas Millones de gracias, pero es una serie para que vosotros participéis Y al final del partido, después de ver los resultados, tendremos más o menos monedas Y en esa cantidad de monedas tenemos que decidir las mejoras de nuestro equipo Así que vosotros también sois protagonistas, pero antes vamos a ver cómo han ido esos dos partidos Vamos a jugar primer partido contra Kenneth, chicos 78 de media, 955, supongo que tiene su equipo Creo que su capitán es un centrocampista de la Premier Juego con una 4-4-2 plana Vale, pues aquí lo tenemos a ver cómo va la conexión Bueno, tenemos más media, no creo que influya mucho en el cara a cara, como ya sabéis Pero tenemos a Haaland, que es nuestra capitana, nos hemos puesto la camiseta Sobre todo quiero ver que la conexión vaya bien Ahí, vamos a tocar un poco Ay, no sé por qué se le ha pasado si era Haaland Podría haber chutado un pepinazo que la hubiera metido ¡HALAN! ¡El primer golito del torneo! Haaland la robó Haaland colocó El punto de mira Y gol de nuestro capitán Primeras moneditas para mejorar nuestro equipo Tenemos que buscar a Haaland, ¿eh? Con Haaland, que son más monedas extras Vamos allá Vamos, vamos, vamos A ver, Rayman, que tú corres mucho Uff, buena ahí, buena en defensa Salimos tocando Salimos jugando Cuidado con el lag Vale, cook, cook, cook Toca, toca, toca ¡Oh, qué pase! ¡Qué carencias! ¡No, no os vayáis! Tirando a centros Y se viene el golito ¡El empate, chicos! ¡El empate! ¡Qué carencias defensivamente! ¡Ahí! ¡Qué carencias! ¡Oh, el remate! ¡Qué carencias! ¡Qué carencias! ¡Qué carencias! ¡Qué carencias de remate de volea! ¡Vamos! Charles Cook aparece con el pase interior No tiene ángulo Y se pone por delante 5 50 minutos Vamos a meter defensiva Que el equipo no se le vaya a la olla Hay que ir a por más goles, ¿eh? Encima, portería vacía Nos daban más puntos Pero ya hemos perdido ahí Cook la pide Cook la pide La va a buscar Para Jalan Y remata el gol Pilla la volea Todo lo que pille Jalan para adentro Tiene que ir para adentro Buscamos el hat-trick Buscamos el hat-trick Para moneditas, chicos Buen pase Cook está haciendo un buen fichaje Al final, ¿eh? Mira que teníamos ahí No nos convencía Su velocidad Ay, las carencias Las carencias El portero Sacamos en corto Tocamos ahí Tú Toca Ahí está Vete, vete, vete Que eres muy rápido Vete que eres muy rápido De primeras Oh Sato Ahí Jalan el hat-trick Ahí está El hat-trick de Jala Vamos, chavales Moneditas Hat-trick del capitán Eso nos da moneditas extra Después de la ruleta Balones para Jalan Es nuestro capitán Por eso lo elegimos Joder, ¿por qué se me va Para delante, tío? He jugado Bien, bien Deslanza Ahí lo elegimos Por eso Por arriba Jalan defiende Tú también Y tú Oh, saca en corto Oh, corremos Uy, que lag Que lag, que lag Pero bueno, chicos Primera victoria 4 a 1 Ya partido oficial Después de muchos partidos De entrenamiento Así que muchas gracias A Kenneth Que ha sido el primero Que me ha contestado Al tuit de esta tarde Chicos 4 a 1 Hat-trick de Jalan Que era lo que buscábamos Vamos a ver Cuántas moneditas son Al final Bueno, chicos Vamos con Otro partido Vamos con Eric Ahora Dragons 11 De la liga 75 de media Nivel 42 Veremos Cual es su capitán Pues salen los jugadores Vamos a ver Que capitán tiene Que equipo tiene Formación Vamos a ver Oh, pues Sancho 4-3-3 Chicos Ahí está El equipito De bronces A ver Lagne Que no había marcado En el primero Pero sí En el segundo partido Lagne Ahí está Ahí está Definiendo con la puntera Chicos Se ha dejado la uña Pero ahí está Nuestra apuesta personal Como ticket dorado De esta temporada Si nos toca Uh, que definición Que grande Lagne El pequeñajo Tú eres muy rápido Ay, le falta un poco De fuerza Uh, que grande El portero Grande Brolin Ahí está Bien colocado Uh, que la robo La robo La robo con Lagne La robo con Lagne Lagne La tira afuera Lagne La tira afuera Solo delante del portero Ha sido el más listo De la clase Ay Ese Ghibli Oh Oh, se la comen No Hemos tenido suerte Vámonos Ahí con el tiro chetado Salimos a la contra Ahí está Salimos a la contra Y ahí está Chicos Vamos a recortar por dentro Y vamos a buscar El tiro colocado No Pero aparece Oye Apareció ¿Sauté? ¿Es el central? A ver Ven a buscarla Pase de cup Recorta Tocamos 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 Se va ahí Lagne 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 Le faltó ahora El tiro otra vez Está teniendo sus ocasiones Pero no la está metiendo Que bien Deslans No quería hacer eso Por avanza Avanza que te vas Te vas Te vas Mira de primeras De primeras De primeras Es que está chetado Chicos Es que está chetado Lo siento Pero tenemos que usar Nuestro capitán Esto está montado Para hacerlo así Y para ganar La mayor pasta Chicos Vale Perfecto Pues ahora metemos defensiva Vamos 2-0 Porque Portería cero También nos da pasta Salimos por banda Buscando a Sancho Buscando a Sancho Como tiene que ser Pero está aguantando Pero está aguantando Pero está aguantando ahí Los tiros Y Haaland ¿Cuántos goles lleva? Lleva 2 ¿No? Sancho está en medio Pero final del partido No hay tiempo para más 4-0 Chicos Bien Gracias Seri Buen partido Pero Haaland Ha sido otra vez Decisivo Chicos Pues dinerito Hay que sumar Los dos partidos Y vamos a ver Cuánta pasta Tenemos para mejorar Pasta que vosotros También podréis usar Para mejorar Los partidos Para jugar Los partidos Contra vosotros La semana Que viene Chicos Bueno chicos Pues ya lo habéis visto Dos primeras victorias En pretemporada 4-1 4-0 Encima hemos marcado Un hat-trick Con Haaland Nuestro capitán Que nos da Unas monedas extras Y bueno chicos Si no habéis leído Las reglas Ya sabéis que Podéis seguir Todo el torneo Toda la información La podéis encontrar En el Discord De FUTMobile Os recomiendo 100% Que os unáis Abajo como siempre En la descripción Os dejaré El enlace Y por victoria Eran 80.000 monedas ¿Vale? Y luego por cada gol 20.000 monedas Por cada portería cero Que hemos hecho Una en un partido 20.000 monedas Y por cada hat-trick Ya sea de un jugador bronce O de tu capitán Otras 20.000 monedas En total Tenemos 360.000 Monedas Para hacer Dos mejoras ¿Qué mejoraría? Yo estoy muy contento Con el portero Y la defensa Con Lanne también Me está funcionando Y con Etuju Y Charles Kuh Pero me gustaría Poder tirar los corners Con otro jugador Que no sea Haaland Y tirarle Los valores a Haaland Así que necesitamos Un MCO Yo creo que tenga Algo de tiro de falta Más que Haaland Y yo quizás Mejoraría Las dos bandas ¿Vale? Me van bien Pero creo que En el mercado hay Para las monedas Que tenemos Jugadores bastante buenos Sobre todo De las dos últimas promociones ¿Vale? En esas dos posiciones MCO MD O MI Chicos Así que os dejaré Las opciones En el tweet De abajo Para que votéis Estarán activas Hasta el lunes Por la tarde Porque a partir del lunes Cierro Hago los fichajes Y empezamos a grabar Partidos de pretemporada De la semana que viene Que tendréis el vídeo El sábado Primera opción Chicos Moses de carrilero Derecho para jugar De MD Creo que es una carta Con cuatro de pierna mala Refuerzo de ritmo Muy completa Porque defensivamente Siempre me tiene que ayudar Al lateral Porque hay mucha gente Que juega por las bandas Creo que no puede funcionar Pero es que aparte Tiene regate Agilidad Y es muy rápido Creo que en ataque Para lo que nosotros Usamos las bandas Es para proveer Pases A nuestros delanteros Sobre todo A Haaland Así que esta es la primera opción Que iría Acompañado De De este señor Chicos Español Queremos un español En el equipo MCO Vale Aparte tiene bastante tibio de falta Es rápido Y sobre todo Tiene un tibio muy importante Que lo podemos usar En caso de que no lleguen Balones A Haaland Con cuatro de pierna mala Si que es verdad Que tendremos que hacer Un buen snipe Para pillarlo Por doscientas mil monedas A ver si lo Pillamos De momento he visto Que se están vendiendo Así que estaré ahí Snipeando si sale como Opción ganadora Y la otra pareja Sería Honeyman Vale También MCO Con cuatro de pierna mala Contrajugada Vale Bastante rápido Tiene algo de potencia de tiro Y sobre todo También tiene regate Vale Tiro de falta No tiene mucho Pero tiene más que Haaland Y entiendo que sacaría Los corners También tiene más De centro Así que Esta sería la primera opción De la segunda pareja Que iría con este señor Doveda En este modo de hecho 86 de rivales de la liga Con refuerzo de agilidad Vale Ya sabéis Una carta rápida Y que tenga mucho regate Y que sea pequeñita Aquedible Vale chicos Veis aquí Las stats Con cinco de pierna mala Encima tiene Bueno Es pequeñita Es ágil Vale Tiene algo de potencia de tiro Por si llega a portería Así que Honeyman Donovan O Moses Dani Olmo Tenéis que votar Chicos Empieza vuestra hora Tú eliges Y hasta aquí el vídeo de hoy Chicos Espero que reventéis A likes este vídeo Este torneo Chicos Abajo Como siempre teméis Los enlaces De los Otros participantes Agregarlos Seguirlos en discord Seguir todas las publicaciones Agregarlos en twitter Porque la cosa se pone calentita Empiezan ya Los primeros piques Y espero que me apoyéis Para llegar Lo más alto En el torneo Chicos Suscribos al canal Si no lo estáis Y nos vemos con más FIFO Y como siempre Aquí en el canal De Volvidad Un saludo Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.